Las noticias más importantes de este día a continuación en su noticiero LPG Multimedia. Al menos cuatro fallecidos por lluvias en El Salvador. Gobierno se reunirá con el vicepresidente Mike Pence en Washington. Combustibles subieron entre 6 y 9 centavos a partir de hoy. Huracán Michael enfila sus fuerzas contra Florida, Estados Unidos. A continuación el detalle de estas noticias. Las lluvias que azotan a El Salvador desde el fin de semana ya dejan al menos cuatro personas fallecidas, informaron este martes autoridades de protección civil. El consolidado de daños también detalla que 14 personas han sufrido lesiones y ya son 1,415 viviendas que han sido afectadas, entre ellas dos destruidas totalmente. Las autoridades insistieron en no utilizar la carretera litoral, ya que persisten los derrumbes en la zona de los túneles. En cuanto al pronóstico para las próximas horas, se espera que las lluvias vayan cesando gradualmente esta noche y ya para mañana esperan que las condiciones mejoren sustancialmente. Las autoridades informaron que la alerta verde se mantiene en todo el país, principalmente porque la saturación de los suelos cargados de agua aún es alta, mientras que la alerta amarilla se extiende a 39 municipios, agregando a Tacuba, Ataco, San Ramón, Cojutepeque, Santa Cruz, Michapa y Zaragoza. Una delegación del gobierno salvadoreño encabezada por el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, partirá este miércoles rumbo a Washington, para reunirse con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, incluyendo al vicepresidente Mike Pence. Vamos a hacer una revisión de cuánto hemos ido avanzando en el marco de los compromisos que asumimos el año pasado en la conferencia de Miami, Florida. Ahí asumimos aspectos relevantes como los temas que tenían que ver con el tema de las oportunidades de empleo, el tema del crecimiento económico, el tema de cómo desarrollar una mejor plataforma energética, de cómo ir generando medidas para una mayor estabilidad fiscal y financiera, y por supuesto de cómo elevar los niveles de transparencia en las actuaciones públicas. Tendrá como centro los informes de cumplimiento de los compromisos del gobierno de El Salvador en materia de economía y seguridad. El Salvador amaneció con un nuevo aumento en los combustibles. Este martes las gasolinas y el diésel tuvieron un incremento entre 6 y 9 centavos. El Ministerio de Economía indicó que el costo del galón de gasolina especial subirá 9 centavos de dólar en el centro y oriente del país y 8 centavos en el occidente, por lo que se comercializará en 3.79 centavos de dólar en el centro y occidente y 3.83 dólares en el oriente. El galón de gasolina regular aumentará 0.6 centavos de dólar en las tres zonas del país, por lo que los nuevos precios quedan así, 3.57 dólares en el centro, 3.58 dólares en el occidente y 3.61 centavos de dólar en el oriente. Por su parte, el galón de diésel, utilizado principalmente por el servicio de transporte público, se incrementará en 0.7 centavos de dólar en el centro y occidente y 0.6 centavos de dólar en el oriente. Con esta variación, los nuevos precios serán de 3.39 centavos de dólar en el centro, 3.40 en el occidente y 3.43 en el oriente, de acuerdo con el MINEC. Los nuevos precios están vigentes hasta el próximo 22 de octubre. Minuto a minuto y en tiempo real, los expertos del Servicio Nacional de Meteorología en Miami siguen el desplazamiento y evolución del huracán Michael, que ha alcanzado una fuerza destructora aún sin tocar tierra firme en Estados Unidos. Es un huracán de categoría 2, ha cobrado un poco de fuerza durante el día de hoy o durante la mañana y está a unas 400 millas al sur de la costa noroeste de la Florida. Se espera que Michael continúe a cobrar fuerza o a ponerse más fuerte durante el día de hoy y esta noche, mientras que se siga moviéndose al norte, ya acercándose a la costa noroeste de la Florida. Advierte que los patrones de monitoreo arrojan un elevado riesgo de inundación vinculado a la marejada ciclónica. Afectaría gran parte de la costa norte de la Florida, desde cerca de la zona de Panama City hacia el este, hasta inclusive zonas un poco al norte de Tampa. O sea, la marejada ciclónica posiblemente sea lo más severo de esta tormenta debido a la fuerza de los vientos que empuja ese mar hacia la costa. Soy Ricardo Luna, gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia. Gracias por ver el video.